De verdad nos da mucho gusto estar conectados con ustedes en esta mañana para decirles que Patsum prácticamente está dando grandes pasos y tenemos el compromiso de transparentar toda la inversión, todo el recurso que tenemos acá y de verdad que nos da mucho gusto saludarlos desde acá de Patsum, tierra de girasoles, Patsum de mis recuerdos. Bienvenidos y qué gusto poder escucharles en estos momentos. Gracias.